¿Los objetivos de desarrollo sostenible permiten acaso conciliar desarrollo económico, bienestar social y protección del medio ambiente? Esa es la pregunta que ocupa políticos y científicos desde hace décadas. La adopción de los objetivos de desarrollo sostenible en 2015 hace converger una serie de retos contemporáneos, como el desarrollo urbano e industrial, la profundización de las desigualdades, el cambio climático y la erosión de la biodiversidad. En definitiva, es una invitación a redefinir el mismísimo marco del desarrollo. Y la imbricación de los retos requiere una toma de conciencia a toda escala, del individuo a la comunidad internacional, una mejor integración del conocimiento y una mayor coherencia en las políticas públicas y privadas. En este video hablaremos de la dinámica interna de los objetivos de desarrollo sostenible y de la interdependencia entre los mismos. El tema de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible no es nuevo, pero crece ahora su importancia. El gráfico ilustra lo que muchos dan en llamar la gran aceleración. Es decir, aquí en rojo, una intensificación del desarrollo socioeconómico a partir de 1950 con una aceleración del crecimiento de la población mundial, el consumo de fertilizantes, de energía y el desarrollo de infraestructura. Y a la derecha vemos tendencias similares en términos de consumo de recursos naturales y de procesos biofísicos, con un incremento de la conversión o transformación de las tierras, el consumo de recursos pesqueros o incluso las emisiones de metano y dióxido de carbono con el mismo efecto de aceleración a partir de 1950. El impacto de la actividad humana en el medio ambiente adquiere una dimensión planetaria y la interacción creciente entre hombre y medio ambiente nos invita a reformular la pregunta del equilibrio de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Muchos análisis nutrieron los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo punto en común es orientar el desarrollo económico hacia la promoción del bienestar social sin comprometer la integridad de la biosfera y de los procesos naturales que constituyen el fundamento de la vida. Y la base del desarrollo humano. Hoy el caso de los objetivos de desarrollo sostenible se parece a eso, es decir, son 17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores de seguimiento y es un marco de compromiso que resulta de varios años de negociaciones a nivel internacional. La Agenda 2030 reconoce explícitamente la integración de las dimensiones del desarrollo sostenible en la definición de una serie de objetivos y metas. Se suele presentar como un todo indivisible, el concepto de indivisibilidad y de universalidad permite pensar que el mundo de los objetivos de desarrollo sostenible es un mundo hecho de sinergias y estrategias con las que todos salen ganando y no es tan así. ¿Acaso los ODD forman un todo coherente? ¿Cómo los gobiernos y los protagonistas políticos abordan su implementación? ¿Cómo evitar los escollos de los objetivos del milenio para los cuales, por ejemplo, muchos de los avances, la reducción de la pobreza extrema, por ejemplo, requirieron un uso creciente de la energía fósil? Y por último, ¿cómo orquestar la multitud de actores necesarios para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? La idea es conectar los objetivos entre sí, ponerlos en perspectiva unos respecto a otros y analizar las interfaces. El Consejo Internacional para la Ciencia y el Stockholm Environment Institute desarrollaron un sistema para definir el nivel de influencia de una política sobre otra, de un objetivo sobre otro. Incluye siete niveles en los que se describe de manera empírica el nivel de influencia de un objetivo sobre otro. Y la idea es ir más allá de una mera descripción de la interacción entre los objetivos de desarrollo sostenible, entre positivos, negativos y ambos. Incluso, en cuanto a las sinergias, el primer nivel es aquel en el cual la consecución de un objetivo crea condiciones favorables para la consecución de otro objetivo. Por ejemplo, la electrificación del campo permite o favorece el objetivo de la educación para todos, permitiendo el estudio por la noche, estudiar por la noche. Se trata de efectos indirectos. El segundo nivel es el efecto de refuerzo, es decir, el objetivo A contribuye al objetivo B. Es una contribución directa y necesaria. Por ejemplo, el desarrollo de energías no carbonadas permite reducir la contaminación del aire y contribuye directamente a la salud de la población. Por último, el nivel de interdependencia más elevado es cuando un objetivo solo puede alcanzarse si se realiza otro, si se consigue otro. Por ejemplo, promover la igualdad de géneros, de sexo en la participación en la vida pública va de la mano de la erradicación de todas las formas de discriminación respecto a las mujeres. Asimismo, la realización de dos objetivos puede crear tensiones o efectos contradictorios. La consecución de un objetivo puede plantear límites o condiciones para la materialización de otro. Por ejemplo, las medidas de protección de los recursos naturales plantean limitaciones con respecto a los recursos económicos y a las actividades económicas que están inmediatamente vinculadas a la explotación de los recursos. Por ejemplo, los cupos de pesca, dos objetivos pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, el acceso a una alimentación suficiente de calidad puede ir en contra del objetivo de limitación del consumo de agua y del uso de insumos químicos. Y por último, el avance hacia un objetivo puede ser imposible que se consiga otro objetivo. Por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura puede anular los esfuerzos de conservación de los ecosistemas en las zonas en cuestión. La aplicación de este marco de análisis a todas las metas y objetivos permite resaltar los objetivos que tienen más influencia. Y estos puntos nodales en las redes o en la red múltiple de relaciones entre objetivos de desarrollo sostenible sirven de punto de anclaje para la definición de objetivos nacionales sectoriales, la priorización de acciones y de medios. Pero este sistema no basta en sí. El marco propuesto permite elaborar un primer diagnóstico, resaltar sinergias potenciales o anticipar conflictos. Pero la naturaleza de una relación entre dos objetivos no es absoluta. Depende del contexto geográfico, del contexto sociocultural, de los medios, incluso de las tecnologías que se utilizarán o de los sistemas de gobierno o gobernanza que, por ejemplo, pueden generar desigualdades o la marginación de algunos grupos. Los efectos, además, pueden ser diferidos en el tiempo. Es decir, que no todos los objetivos de desarrollo sostenible operan en la misma temporalidad. Algunos tienen un efecto inmediato, otros intervienen a largo plazo. Por ejemplo, la infraestructura de transporte tiene una inercia y estructura a largo plazo las costumbres o las ciudades, por ejemplo. Y por último, algunos efectos no son lineales y solo se perciben a lo largo del tiempo. Sobre todo hay efectos de rebote. Así que hay que deconstruir los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, pero ¿para qué? Ante todo, por una cuestión de toma de conciencia y de pedagogía. Las relaciones entre los objetivos de desarrollo sostenible no son bien conocidas. No todas. Por ejemplo, el acceso al agua y el saneamiento tiene un impacto en el agua. Pero hay otros que no se conocen tan bien, como el impacto de la transición energética o el advenimiento de las nuevas tecnologías en el empleo o el impacto de la biodiversidad y de los ecosistemas en la cohesión social. Y para que estas relaciones se tengan en cuenta en las decisiones, hay que hacerlas explícitas para que la definición de prioridades no sea sinónimo de escollo o de retroceso. En segundo lugar, todos tienen que apoderarse de los objetivos de desarrollo sostenibles. Hay que superar los enfoques meramente sectoriales para que la agenda de 2030 sea una hoja de ruta común. La política de salud no es solo asunto del Ministerio de Salud, sino también de educación, medio ambiente, etc. Y la identificación de los co-beneficios y tensiones permite focalizar los acuerdos de cooperación, identificar quiénes ganan y quiénes pierden. Y aquí, este proceso de intercambio y de liberación entre expertos y no expertos sobre las relaciones entre objetivos y entre políticas, creará una visión común y una visión común también de los motores de acción. Por último, hay un reto de coherencia y de ambición. Nuestro primer análisis ha demostrado que hay muchas sinergias potenciales entre los objetivos de desarrollo sostenible. La idea es cartografiar las trayectorias imposibles y revisar la ambición y el campo de aplicación de las políticas existentes. Y si uno quiere profundizar en estos temas, el informe está disponible en el sitio del Consejo Internacional para la Ciencia. Consejo Internacional para la Ciencia. Consejo Internacional para la Ciencia. Consejo Internacional para la Ciencia.